Pues claro, la verdad es que para nosotros es de gran orgullo que tengamos mucha gente de nuestra comunidad que aporta este tipo de programas. Estuvieron participando la gente que aportó al Maratón, el DIF Municipal, el Ayuntamiento y muchas otras instancias para poder nosotros darle esta prótesis mamaria a muchas mujeres que han sido guerreras, luchonas para sacar adelante a su familia a pesar de este tipo de enfermedades. Y hacemos una invitación a que todas las mujeres de Reynosa se hagan una mamografía gratuita en el DIF Municipal de aquí al 31 de Diciembre para que puedan tener la conciencia tranquila de que están sanas y puedan durar más tiempo con sus seres queridos. Lo importante es que se chequen para que no les toque. Nosotros sabemos perfectamente bien que un cáncer que se detecta a tiempo puede salir adelante y para eso necesitamos que se hagan mamografías constantemente todos los años. Y de esa manera detectarlo a tiempo. Así que las invitamos que de aquí al 31 de Diciembre vengan al DIF Municipal, se hagan la mamografía gratuita y podamos juntos hacerle frente a esta enfermedad. ¿Cuántos se beneficiaron de esto? En el día de hoy creo que son alrededor de 60, 70 mujeres. Obviamente vamos a seguir incrementando los montos, pero son programas que la verdad nos gustan bastante porque ayudamos a que unas mujeres puedan recuperar esa confianza, puedan hacerle frente a esta enfermedad porque también para hacerle frente hay que sentirse bien. Y necesitamos todos tener esa paz mental, esa paz en el corazón, esa paz en nuestro cuerpo para poder nosotros salir adelante.